Bueno señores, horas oscuras, aunque sus acólitos lo nieguen, pero está viviendo mi ley y su entorno. Sabemos que la semana pasada que fue, ha sido, bueno y sigue siendo muy activa en la política argentina, tras la primera vuelta y la sorpresiva victoria en primer lugar, con 37 puntos casi, del oficialista ministro de economía, con una inflación de más de 100 puntos, Sergio Massa, pues mi ley es noticia, sigue siendo noticia, por algo que ocurrió la semana pasada en un programa de ambiente controlado, un programa que fue, digamos, su incubadora, Canal A24, Televisión, creo que Canal América se llama, y donde él se formó, básicamente, donde él empezó a descollar, pues hizo una serie de cosas, digamos de incoherencias, pareciera estar empatillado, a mi modo de ver, no sé qué fue lo que se dio ese día, pero se pasaron de dosis, quizás empatillado, quizás empatillado, quizás empatillado, lo que sea, no sé. El punto es que el señor Milley explotó, en un momento habló de que, ay, no me pueden comparar con el fascismo, y casi estaba llorando, y hasta le preguntó el presentador, apellido Trebuch, y qué pasa, estás llorando, porque le dijeron, ¿qué dices de las acusaciones de fascismo? Ay, se puso, ya ustedes saben, indignadísimo, pero luego saltó y explotó ese carácter autoritario de él, diciendo que no, que hay mucha bulla en el estudio, que no lo dejen, que no lo interrumpan, que estaba planteando cosas complejísimas, imposibles de, ¿Pero eso era verdad? Imposibles de, 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 de explicar y cosas, así que solamente lo podía hacer. No, no, güey, tú lo estás dramatizando de una forma, tú estás más loco que Milley, güey, tú estás más loco que Milley, oye, mira el drama, mira el drama, mira la significación, mira la significación que está haciendo, mira la significación. Pero no lo supera Milley. No, pero no lo supera. Él supera Milley. No lo supera. Él supera Milley, porque yo lo vi, yo vi eso, yo vi ese programa y lo vi completito. El punto, el punto es que después de eso, eso no fue mentira, eso. Está bien, mira, pro Milley, tranquilo. No, no soy pro Milley, no, no, yo lo he dicho muchas veces. Eso es lo que pasa con ellos. No, yo no soy pro Milley, no, lo que pasa es que si tú te hubieras visto, si tú te hubieras visto en esta actuación de este personaje, tú superaste a Milley, tú superaste al loco de Milley. Y dice él, y dice él luego que nada, que tema complejo, mentira, no era complejo nada. Era hablando de un tema de economía, que si usted da economía, si usted estudia economía, 1-0-1, pues ese tipo de temas. No, no, dijo, dijo, son temas delicados, en ningún momento dijo complejos, ¿eh? ¿Para qué? Porque yo lo vi bien, y te lo enseño aquí ahorita. Son temas delicados, y que en ese programa de televisión existía un contexto, y es que había mucho más gente, mucha más gente en el estudio de lo normal, y eso lo dijo. No, 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 no. Eso fue así, y lo rectifica. Pero tú no sabes por qué había más gente. Oye, yo sí lo sé, yo sí lo sé. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Sí, porque los camarógrafos, el sindicato de trabajadores de producción audiovisual. Vamos a poner orden, vamos a poner orden a esto. Pero que continúa, y después tú refuta. Claro, claro, porque está desesperado. El punto es que luego de ahí, la noticia ni siquiera es tanto eso, José Maracayo y amigos, es que lo que se ha hablado es de apear a mi ley de la campaña, apearlo, que no sea el candidato presidencial. Y ese es el pollo del arroz con pollo, como dicen los cubanos. Por ahí es que está el asunto, porque se están barajando diferentes posibilidades. Recordemos que él se unió ahora, está bajo el padrinazgo de Mauricio Macri. Que Mauricio Macri le ha impuesto unas condiciones. Él dijo en esa entrevista, y ha dicho en donde sigue, en todos los medios donde ha ido peregrinando, que son controlados también, de ambientes controlados. Hablas de la anidencia con Patricia Burrich. No, pero el líder de eso es Mauricio Macri, el jefe de Patricia. Él es el jefe de Patricia. Yo ni siquiera me refiero a Patricia. Patricia es una loca y una marioneta de él. Pero Mauricio Macri le ha impuesto unas condiciones. Que esas condiciones, entre ellas, no eliminar la educación pública, y básicamente no eliminar los objetos de negocios que tiene Mauricio Macri con el Estado. O sea, que la alianza depende de que mi ley... Elimine una cuanta vaina de la que... O sea, que elimine una... Desmonte varias puntos de las promesas que tiene. La dolarización está allí. Que olvide eso. Pero esa es la... Que olvide la dolarización. Que olvide ese tema de la dolarización. La educación privada total. También. Que tampoco... No toques esa vaina. Y mi ley aceptó. Pero claro que sí. No están juntos. Dios mío. El punto es que mi ley ha aceptado esto. Pero lo que se está hablando, señores, es de tratar de que se baje mi ley. Pero hay un tema preocupante. Es que quien lo sucedería, de acuerdo a la constitución argentina, sería su candidato vicepresidencial. Si él se retira. Si él se retira. La línea de sucesión sería Victoria Villarroel. Y esa sí tiene un proyecto. Muy definido. Es ultraderecha. Es negacionista. Mi ley también. Mi ley lo es. ¿Eh? Mi ley lo es. Mi ley lo es. Pero este es militante, de verdad. Porque tú sabes que mi ley es inestable. Mi ley es inestable. Esta tiene un proyecto serio. Esta visitaba Videla. Esta tiene familia que trabajó en el gobierno de la Junta... De la, verdad, zarosa Junta Militar. Del 76 hasta el 83. Ella sí tiene un proyecto serio. Está liada con Vox. Ella llevó, por ejemplo, a las elecciones de primera vuelta, segura de la victoria, aparentemente, a el hijo de Jair Bolsonaro, que, por cierto, es uno de los mencionados como traficantes de armas más fuertes de América Latina. Y debe estar guapo, porque uno de los puntos es que la libre portación de armas, por la que postula mi ley, también va a quedar derogada. Eso es de los puntos que reclama Macri, de los que reclamó Palomín. ¿Y la venta de órganos? También está vetado. El punto es, señores... Según Edwin, según Edwin. No, según Edwin, yo no. ¿Tú estabas en la reunión ahí? Según yo no, no. ¿Tú estabas en la reunión? Eso no está publicado, ¿no? Eso no está publicado. Eso no está publicado. Eso no está publicado. Mira la entrevista de él, de La Nación Plus, para que veas que cuando él está hablando y dijo que no tenía ningún tipo de condiciones, sí estaban las condiciones en el gráfico. Lo pusieron en el gráfico. Y estaban ahí. Estaban ahí detalladas. Ok, ¿cuál va a ser la excusa para desmontar a mi ley, entonces? ¿Qué van a decir? Está enfermo. Incapacidad. ¿Incapacidad qué? Mental. Incapacidad mental. Eso es lo que pueden alegar. Pero hay una segunda fase. Disculpa, esta entrevista que se le hizo a mi ley, donde el entrevistador, porque yo vi la entrevista, la impresión del entrevistador es quien está frente a un sorprendido, quien está frente a una gente que está desequilibrada y el presentador lo transmite con su cara. Y estamos hablando de que si es un programa que se dio en la Corporación América, es un espacio por mi ley. Sí, pero claro que sí. Es un espacio por mi ley. Mi ley ha ido a todos los espacios controlados. Y que el presentador no disimule su asombro, me parece que es algo a tomar en cuenta. Y que el presentador le diga, ¿estás llorando? Como que el presentador está buscando eso, de que se desplome el pana. Y estás llorando. Ey, cuida. O sea, coño, estamos en un medio pro mi ley. Y entonces tiene cabida la conspiración de que vamos a desmontar a mi ley porque está mal de la cabeza. Claro, ¿no? Y mira, al otro día, Macri, que no había dado la cara, dijo, tuvo que dar la cara. O sea, trató de girar el foco hacia él. ¿Qué dijo? Y diciendo que apoya a mi ley y que hay unión y que se mantiene el partido de él, ¿no? Claro. Y de alguna forma mantiene el bloque de Juntos por el Cambio, que es difícil porque se ha desmoronado todo. Pero aún así, él dice que es o mi ley o el caos. Podría que ver el asunto, ¿no? Y ya se cambió incluso el eslogan. Recuerda que el eslogan era la casta de mi ley, ¿no? La casta. Sí. Combatir la casta porque todos son malos. O sea, acuérdense los horrores que él habló. De Bullrich, de su hoy aliada, y también de Macri. Y él ahora dice, es anti-Kirchnerismo. Oh, el discurso de Macri. Si es Kirchner o la oscuridad. O Kirchner o la salvación. O sea, los Kirchner son el diablo, ¿no? El kirchnerismo. Es el viejo eslogan de siempre de Argentina. Claro. El peronismo o antiperonismo. Es lo mismo. Exactamente. Es lo mismo. Echarro, bachatero, vamos a ver. No, no, sigan ustedes, ustedes sigan ahí. No. ¿Cómo que el señor dice que yo desinformo a la gente? Como que él da por entendido que yo no estudio, yo no leo. Es el problema. Demuéstralo. No tengo que demostrarle a nadie, ni mucho menos a él, demuéstralo, que yo leo o sé más de él que de Argentina. Yo olvido a Edwin. Entonces, ¿está loco o no, mi ley? No, no está loco. No, no está loco. Nadie de nosotros tiene la autoridad para hacer un juicio de valor acerca de eso. Tú no eres psiquiatra. Tú tampoco. No, tú estás más loco por el personaje que te montaste al inicio. Porque al inicio te montaste en un personaje que le hiciste más de loco. José Maracayo, que es director de cine, bien pudo haberte marcado las pautas para haberte dicho, módate en este personaje, eres un loco, eres un vaina. Sí, lo dije. Y eso fue lo que tú hiciste. Yo dije, no lo superó, no superó a mi ley. Es que eres mal actor, mal actor. Lo haré, lo haré. Pero quisiste aparentar esa loquera. Pero él no quité loco, güey. ¿Y qué es lo que pasa con mi ley? No es que esté loco. Primero debes de entender que él viene de un proceso de trabajo, güey, exhausto. Ser un candidato, no es una justificación, güey. No, no es una justificación. Se sigue hablando. Porque el cuerpo humano llega un momento en que se cansa. Mi ley tiene problemas depresivos desde niño. Desde niño. Por eso es que sus perros son su mejor aliado. Son lo que más le dan amor. Sus hijos. Sus hijos, sus cuatro perros, igual que la hermana. Viene con problemas de autoestima. Viene con problemas de desamor de parte del padre. Wow. Dale, que lo está psicolarizando. Lo está psicolarizando. No, no, pero tú no estás entendiendo. Yo no estoy ayudando. Yo no estoy ayudando. Yo no estoy en promilei. No. Y yo lo he dicho. Yo no estoy ni a favor ni de más. Pero sigue con el análisis psiquiátrico, dale. Simplemente, no. Lo que estoy contando es la historia de por qué una persona puede llegar a tener ciertos inconvenientes en un exceso de trabajo así, güey. ¿Tú no ves las ojeras que tiene mi ley? Cuando no duerme, cuando tiene que tomar pastillas, no quiere decir que estés loco. Si tú estás cansado, tienes una agenda agotadora porque eres un posible presidente de la república. 45 entrevistas, 70 internacionales. Ve para allá, ve para acá, ve para allá. Tu cuerpo se cansa. No tienes un descanso, güey. No está apto para ser presidente de una república y más de Argentina en la situación que está en Argentina. Cualquier ser humano que tenga un cansancio acumulado va a llegar a un programa de televisión y se va a sentir mal o va a estar como mierda. Estoy como, ¿cómo estaba Neudis aquí ahora? ¿Qué dijo? Yo estoy como que, yo estoy cansado. Yo no puedo. No, 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 no hilo una idea. Imagínate, imagínate ese tipo. Imagínate ese tipo con tanta cosa encima, con tanta organización que tiene que hacer. Y no lo estoy justificando. Y los demás. El problema está, por ejemplo, en ese programa, en ese programa de televisión al que se refiere Edwin, efectivamente había más gente de la normal en el estudio. Hay un problema con el sindicato de trabajadores audiovisuales en la Argentina que están haciendo ciertos reclamos, ciertas huevas al aire, al aire. Dejan su cámara, dejan de actuar, dejan de hacer su labor por protestar para que se les aumente el salario. Eso sucedió ese día ahí, que había mucha más gente hablando, eso es verdad. Y lo dijo el que entrevistó a Milley. En su Instagram subió una historia y dijo, sí, eso es verdad, no voy a defender a Milley. Había más ruido de lo normal, estaban hablando mucho, él se estaba desconcentrando, yo también me estaba desconcentrando y pasó esto. No lo está justificando, simplemente está diciendo lo que sucedió. Y el tipo estaba tratando temas, como dijo Milley, son temas interesantes y son temas importantes. ¿No te parece extraño que el presentador, cuando Milley, su invitado, dice, señores, están haciendo ruido, están haciendo ruido, el presentador, la impresión que da es, este tipo está loco. Claro. Y no dice, claro. Pero lo mira, y mira alrededor como vergüenza ajena. O sea, lo que debió hacer el presentador para proteger a su invitado, si es verdad que estaban haciendo ruido, es decir, disculpen, señores, por favor. Pero no, la mirada que le dio a Javier, mira, y es que estás escuchando voces en tu mente, viejo, estás loco. Después en su video dijo que sí, que eso fue verdad, después en el video fue verdad. Pero no importa, pero no importa que haya sido. Está reconociendo que sí fue ese cauca que había en el estudio, sí lo está reconociendo, no lo está negando. Sí, pero lo que quiero combinar es la teoría de la conspiración de que lo van a desmontar por incapacidad mental. Yo no creo eso. Y esto que se presentó en un programa pro Milley, un programa que, una corporación que creó a Milley mediáticamente, mira, no protegerlo así. Recientemente, recientemente, el asesor de Donald Trump, que posiblemente va a ser uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, fue a Argentina. Y fue a decirle directamente que Trump no quiere saber de Milley. No queremos saber de Milley. No vamos a tener ningún tipo de comunicación con Milley. Estamos en contra de todo lo que él está proponiendo. Y así también mandaron un mensajero de Biden a decirle, no queremos saber de Milley. No vamos a dialogar con este señor. Señor, los Estados Unidos y Norteamérica no quieren que sea presidente. Por consiguiente... Ah, ¿dónde está eso? Ah, pero te estoy diciendo lo que fue. Y lo entrevistaron al señor, al asesor de Donald Trump. Lo entrevistaron en un programa de televisión muy famoso en Argentina. Eso lo voy a buscar. Otro de los puntos, ¿verdad?, que tiene que desmontar, ahora Milley, ahora que estabas hablando de que no quiere nada, es lo de las relaciones internacionales con China. Eso de que iba a romper relaciones internacionales con China, que no, que eso no va. Porque es que Macri es un gran empresario y tiene muchos negocios internacionales y desde el Estado. Y con el Estado. Pero Milley dijo que el gobierno no iba a hacer negocios con China. El gobierno, pero sí los empresarios van a poder negociar con China. Eso lo dijo. Eso lo dijo. No es lo mismo decir, vamos a romper relaciones... Oye, en La Nación, en el canal de Macri, de Mauricio Macri, salió en el gráfico que de los puntos no va ese ya. Pero no estás entendiendo que desde el principio Milley dijo... No, 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 no va. Desde el principio Milley dijo... Lo que dijo Milley no va. O sea, no puede romper relaciones con China. Porque no las va a romper. El gobierno, el gobierno no va a negociar. El gobierno no va a... ¿Y qué es no negociar con un país? Que el gobierno no va a ser socio comercial de China. Pero si los empresarios argentinos, los empresarios argentinos, si van a poder comprar artículos chinos, si van a empezar a... No es que van a romper relaciones. Eso no va. Miren, señores. Va, va. Eso no va, ya. Una persona que contrate a un medium para que lo conecte con el espíritu de su perro, para poder hablar con su perro, me parece que una persona que haga eso tiene problemas mentales. Eso es así. Eso está en la biografía El Loco. El Loco. Es que Milley contrató, tampoco lo ha negado. Eso está ahí. Aparte de que pudo hablar con su perro, a través del perro Dios le envió la misión. La misión de ser presidente de la República de Argentina. Esos son indicios de una persona que está totalmente ida de la cabeza. Eso por ese lado. Y lo otro, lo del asunto político, todo el mundo sabe muy bien quién es el patrocinador y quién es el creador de Milley. Tú mismo, Charro Bachatero, lo has dicho aquí. El empresario. Pero yo fui el primero que lo dijo. Eduardo Uberquian. Uberquian, que es uno de los hombres más ricos. Es el hombre más rico de Argentina y también asesora o protege a masa, para que esté claro. Muy, muy bien. Cuando se crea Milley, cuando ese señor crea Milley, quien está en el gobierno de Estados Unidos es Donald Trump. Y en ese momento, ese empresario no quería tener negocios con Donald Trump. Quería tener negocios con Rusia y China. Pero Macri, Macri, cuando llega al poder, tiene negocios con Trump. No con los Estados Unidos, con Trump. Porque es que la vaina aquí se ha dividido ahora. Claro. Ahora la vaina se ha dividido. ¿Es Trump o lo demócrata? Pero Eduardo, el empresario Eduardo, dona mucho dinero a la fundación Clinton. Pero bien, permíteme. Cuando Macri llega al gobierno, lo primero que hace es donde el empresario más poderoso de Argentina. Y le dice, olvídate de los negocios con China y Rusia, porque ahora todos los negocios van a ser con Estados Unidos. Es decir, con Trump. ¿Bien? Eso es lo que hace que este empresario cree el fenómeno de Milley. Para atacar a Macri. ¡A Macri! En primera instancia. Por eso hablaba de la casta. Y a su jefe de gabinete. Exactamente. Para atacarlo totalmente. Pero fíjate, pero fíjate algo. Porque lo que acaba de decir Edwin ahora, es que la cosa volteó. Porque Macri dice ahora, le dice a Milley, no vamos a hacer negocio con Estados Unidos, lo vamos a hacer con China. ¿Y por qué el cambio? Evidentemente, porque Trump no está en el gobierno. Es Biden. Son los demócratas. Pero ninguno quiere saber de Milley. Es Biden y hay un punto. Es como Danilo Medina aquí en el país, quería hacer negocio con China. ¿Por qué? Porque estaba Trump. Y que hizo Trump, lo llamó y le dijo, mire amigo, usted no va para el poder otra vez. ¿Tú sabías que este empresario, Eduardo, tuvo problemas muy serios con Macri? Porque Eduardo representa a un grupo de seis o siete empresarios poderosos de Argentina. No solamente es Eduardo. Son como seis o siete. Tuvieron un problema. Eduardo tuvo un problema personal con Macri cuando no le quiso dar las concesiones de varias televisoras y frecuencias de radio. Tuvieron un problema serio y se pelearon ahí. Todo el grupo de Eduardo se peleó con Macri porque no le quiso dar esas concesiones. Y uno de los objetivos de Eduardo era acabar con Macri. Por eso crea mi ley. Por eso crea mi ley. Por eso crea mi ley a través de la Corporación América donde este empresario tiene acciones en esa corporación. Y a mí lo que me extraña ahora que es esa televisora que pone en ridículo a mi ley. Y lo pone como un loco. Es que no solamente es esa emisora. Hay periodistas que no pertenecen a esas empresas, a esa televisora que están atacando y están haciendo una campaña de descrédito a mi ley. No solamente, pero están dando argumentos reales. No están inventándose nada. No están haciendo, digamos, una campaña sucia. Pero ¿cuáles empresas están haciendo campañas de descrédito? Más allá de C5N y de las tradicionales con tendencias peronistas. Hay medios electrónicos. Clarín, La Nación, PLOS. Todos los medios ahora mismo están haciendo el favor a mi ley. Y canales de YouTube también independientes. De periodistas independientes también están, digamos, dando a conocer el verdadero. ¿De dónde es que realmente viene Javier Millet? ¿Quién está apoyando a Javier Millet? ¿Por qué esa pieza la están moviendo esos empresarios que te estoy diciendo a la cabeza el señor Eduardo? Ahora, pareciera ser que cuando Millet recibe la orden de Eduardo, ataca a Macri. Acuérdate que Javier le dice fascista, ladrón, corrupto, etcétera, etcétera. Días después, ellos se reúnen y dicen, sí, Macri me llamó, me reuní con ese señor. Ya es objetivo, me pidió perdón. Y entonces, sí, quiero considerarlo en mi gabinete. El gran problema que no había terminado Maracalla ahorita es que si no se da el plan de Victoria Villarroel, que sería un hueso muy duro de roer para los intereses de estos empresarios que ustedes han mencionado, se está hablando también entonces de buscar la opción desde el Congreso. Pero para eso tiene que presidirlo el PRO, el partido de Macri. Buscar un mandatario en el Senado o en la Cámara, en el Parlamento Argentino, como se llame, no sé cómo es la denominación, si el Congreso o el Parlamento. El punto es que ahí es que está la situación, ahí es que está el tranque. ¿Qué línea de sucesión? O Victoria Villarroel, que es un gran peligro, o alguien de su entera confianza. Lo triste es como un pueblo como Argentina, un pueblo tan inteligente, se ha dejado engañar de esta forma, porque al final tienen a mi ley que despertó todos los sentimientos, muchos sentimientos del argentino. Y genuinos, reclamos genuinos, porque tú estás cansado y todos te jodan y te roben. Claro, eso no lo respeta. Despertar ese sentimiento y ver una esperanza en este señor de eliminar esa casta, ¿no? Para ahora una alianza que lo que plantea es, volvemos a lo mismo. O sea, volvemos a lo mismo. Lo que pasa es que era parte de... El macrismo ahora. Ahora el macrismo. El macrismo. Es que tenía que utilizar ese discurso porque de otra forma no iba a poder llegar. Pero engañó a la gente. Sí, pero ¿y qué político no engaña a la gente? Parte de ser político es saber engañar. Pero el engaño es engaño. No es como la mentira, de que mentira es chiquita y mentira es grande. La mentira es la mentira y el engaño es el engaño. Ahí no hay parámetros. No hay 15. La mentira es la mentira. Olvídate de esa vaina. Olvídate de esa vaina. No hay mentiras piadosas. No hay mentiras piadosas. Lo que pasa es que mi ley no es político y la política se trabaja. La política se trabaja. Si no, miren la entrevista que le hace La Nación. El medio de Macri. Ayer salió publicada. A Massa, que le hizo una periodista. Un medio hostil. Y fue una entrevista hostil. Ese es al que estaban apoyando a los norteamericanos. Y el tipo fue con gripe. Ese es el verdadero. El tipo fue con gripe. Y el tipo, yo quiero que ustedes vean cómo se manejó. Tiene que ser buen candidato porque, coño, primera vuelta ganada, siendo ministro de Economía, en una de las peores crisis de esa nación argentina. Y aún así saca un 37. ¿Pero por qué? Él fue el que subió los impuestos. Él subió muchos impuestos. Él subió muchos impuestos. No es que sea bueno. Es que llegaron los norteamericanos. Es un político profesional. Llegaron los norteamericanos a apoyarlo. Todos los políticos dominicanos deberían ver a Massa. No. Todos deberían ver a Massa. Es un producto de los norteamericanos. ¿Cómo es el manejo? ¿Ustedes saben la relación que tiene Massa con los Estados Unidos? Es el político que más visita a los Estados Unidos, que más viaja allá y obedece a los intereses de los clintos, de los republicanos y de los demócratas. Da dinero a los clintos y da dinero a los demócratas. Vamos, esto es La Quinta Pata. El charro bachatero en negación. José Maracayo. Edwin Cruz. Y recuerden suscribirse, darle like, comentar y todo eso. ¡Gracias!